Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, como la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Yo amo su casa, y no andas sola, no andas sola, porque Dios cuida de ti. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano en uso tendrá. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, yo amo su casa, y no andas sola, no estás sola, porque Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, yo amo su casa, y no andas sola, no estás sola, porque Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti, yo amo su casa. Dios cuida de ti, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti, yo amo su casa, y no andas sola, no estás sola, porque Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, y nunca, nunca nos dejas solos, porque cuando tú oras, cuando tú oras con fe, Dios te escucha, Dios está contigo. Dios cuida de ti, nunca lo olvides, en tus difíciles momentos, ora, ora con fe, que Dios cuida de ti, bendiciones.